Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego de aviones y equipo de rescate El juego se llama Unidad de Respuestas Inmediatas, la verdad que es un juego bastante bien Aunque no he visto la película, es un juego de rescate, tenemos que apagar incendios, rescatar a los vehículos y esas cosas Apagar el incendio como les había dicho, cargar agua desde el río para apagarlos y esas cosas Pero bueno, quería avisarles que no sé por qué no se me grabó el audio del micrófono, no sé por qué, debe estar fallando algo Y también quería decirles que el video está en buena calidad, me grabó bien el audio y todo Pero también quería decirles que el juego es un poco largo, ya que son 10 niveles, como pueden ver ahí tenemos 5 y aquí tenemos otros 5 más Solo pude jugar hasta el cuarto nivel, para no hacerlo largo el video Pero bueno, quería avisarles eso nomás y ya saben que si desean probar el juego, el enlace fue aquí abajo en la descripción del video Pero antes de irme quisiera explicarles un poco como se juega este juego, ya que a mi me costó la verdad entenderle como se juega el juego Y ahorita quisiera explicarle un poco, así que vamos a esperar a que cargue y vamos a verlo Bueno no, como nos indica acá los controles, la verdad que al principio no le entendí muy bien Y la verdad que ya lo entendí, hay que evitar que los aviones se choquen Y tenemos que apagar el incendio, como pueden ver ahí tenemos un, se puede decir como una barra Que si eso carga al tope ya perdemos Y bueno no, como pueden ver este, aquí tenemos, al principio nos dan dos aviones Un helicóptero y un avión Ahí como pueden ver este, el helicóptero rojo es el que rodea al perímetro Esa es su función Y el avión amarillo, Dipper que se llamaría La verdad que no sé su nombre hasta ahora Es el que apaga el incendio Y lo que tienen que hacer acá es que como pueden ver hay unas indicaciones amarillas Y el otro lado para el lado izquierdo es roja La verdad que yo no supe la verdad como se juega Este, el avión rojo tiene que ir hacia la flecha roja Y así sucesivamente con el avión amarillo donde nos indica Aquí no supe nada como hacer La verdad que como ven acá nos indica una flecha amarilla al lado izquierdo El avión amarillo tiene que ir para ese lado Y el avión rojo tiene que ir hacia su respectivo Hasta su respectiva flecha o respectivo lugar de ese mismo color Como pueden ver este, ahí ya he puesto al avión rojo A que dé el vuelto del perímetro Y aquí no sabía que tenía que hacer Tenía que ir a cargar este, agua Para poder apagar el incendio Ahí como pueden ver este, no he tenido agua Y mi barra de incendio ya se estaba llenando Y ya iba, pero no, no perdí el final Y ahí este, me di un poco de cuenta Ya empecé a, a pillarle el juego Que tenía, tenía que marcar al avión Para que vaya esa flecha Para recoger agua Y como pueden ver este, acá nos indica Un lugar donde es amarillo Para, para poder dejar, para poder este Poner al avión amarillo ahí Y también quería decirles que hay que evitar De que los aviones se choquen Así vamos ganando Vamos pasando de niveles para no perder Y bueno no, este Mientras más vamos pasando los niveles Más vamos jugando Este, vamos, vamos logrando puntos Y vamos este Eh, se puede decir desbloqueando aviones Ya que con los niveles vamos Van apareciendo más aviones Aquí solo, solo este Aparece, solo este Jugado con dos aviones La verdad que no sabía Ni, ni como se jugaba La verdad Pero bueno no, este Ahí como pueden ver ya le Ya medio que le entendí el juego Un poco Ya la segunda parte ya le entendí Muy bien Y lamentablemente no se me grabó El audio del micrófono Pero bueno no, este Una vez ya apagado Tenemos que irnos Como ven este La, en la flecha de abajo roja No, tenemos que poner al avión rojo O que vaya por ese lado Pero la verdad que ahí no supe No, no me di cuenta Hasta, hasta el segundo nivel Pero bueno no, este Ahí estaría El nivel completado Como pueden ver este Tenía que mandarlo Para, para poder pasar este Tengo que mandarlo al avión rojo A que toque la flecha roja Para que una vez ya acabe el juego La partida O el nivel mejor dicho Y bueno como pueden ver este Aquí ya hemos, ya hemos logrado Eh, nivel uno completado Excelente trabajo Tres estrellas 719 puntos Hemos acumulado Y bueno no, este Vamos ahí, este Vamos a pasar al segundo nivel Como, como pueden ver este Ya hemos desbloqueado El primer nivel Ahora nos tocaría el segundo nivel Y creo que si no me equivoco Vamos a ver este Creo que aparece otro avión Vamos a esperar un rato Para ver Eh, y aquí ya serían Aquí habían ya más incendios A ver, había Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho incendios Como pueden ver Aquí ya lo he hecho Aún mejor Eh, ya me di cuenta Que el rojo Tiene que ir donde el rojo El amarillo Donde el amarillo Y como pueden ver Este aquí aparece Un nuevo helicóptero Pero mejor dicho Una nueva avioneta Eh, que sería el anaranjado Sería Dusty La verdad que no sé Ni cómo se llama Eh, que este tiene que recoger agua No tiene que irse para A la base Para recoger agua Ya que este puede cargar este Agua Como pueden ver Puede cargar agua Desde Eh, se puede inclinar Hacia abajo Hacia el lago Hacia el río Hacia el lago Mejor dicho Para apagar los incendios Mientras que el rojo Este va Arrollando el perímetro Y como les había dicho No No hay que hacer Que los aviones se choquen El amarillo Tiene que ir hacia su lado Y la verdad que El El anaranjado Va para Para recargar combustible Ya que Es un Una avioneta Un poco Bastante pequeña Ya que Para recoger agua Ahí tiene el lago Pero bueno no Este Eso sería todo Este En el tercer nivel Ya desbloqueamos Un helicóptero amarillo Que rescata Mejor dicho A la gente O A la gente Ya que Son autos En este juego Los que están En el bosque Es un auto Es un helicóptero verde Perdón Que rescata Uno Uno grande La verdad Que no sé Ni cómo se llama Y no he visto La película Como pueden Este Aquí evito chocarme Para no perder Y bueno no Este Eso sería todo Ya saben que Si desean probar Este juego El enlace Está aquí abajo En la descripción Del video Y bueno no Este Los dejo con el video Y ya para el próximo video Espero Que me grabe bien El micrófono Del micrófono El audio del micrófono Pero bueno no Este Conmigo será hasta el próximo video Y con esto me despido Hasta luego El audio del micrófono 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.